No lo sé, Jim. No tengo ganas de ir. No me siento muy bien. ¿Sabes? ¿Estoy en esos días del mes? Tengo un resfriado femenino. ¡La marea ruja! ¡Soy una fábrica de catsup! ¡Estoy en mis días de mujer! ¡La semana en cama! ¡Estoy indispuesta! ¡Entiéndelo, Jim! ¡Código rojo, Jim! ¡Código rojo! Todo sobre tu periodo Uno de los cambios más importantes en las chicas durante la pubertad es la menstruación, a lo que también se le conoce como tener tu periodo. Tu periodo llega una vez al mes cuando las hormonas le dicen a tu cuerpo que es momento de empezar a prepararse para que si tú lo deseas y cuando lo decidas, tengas un bebé. Tu cuerpo se prepara dándole la orden a tu útero para que comience a crear una capa gruesa, abundante y acolchonada en caso de que te embaraces. Esta capa está cubierta de sangre y de nutrientes que se conocen como el endometrio y tiene todo lo que necesita para que un feto o futuro bebé crezca. Si no hay un embarazo, el útero expulsa el endometrio que sale por la vagina y es lo que se presenta como tu periodo. Cuando el útero se limpia, el cuerpo comienza a crear una nueva capa para preparar al útero una vez más por si hay un embarazo el próximo mes. El ciclo menstrual se presenta cada 21 o 35 días en la edad adulta y cada 21 o 45 días en la adolescencia. La mayoría de los periodos dura de 3 a 7 días. Durante tu periodo expulsas menos de 2 cucharadas de sangre, pero puede parecer más por todos los otros fluidos que salen. Para que tu ropa no se ensucie cuando tengas tu periodo, puedes usar toallas sanitarias, tampones o copas menstruales que harán que los fluidos se queden ahí. Dependiendo de lo que decidas usar, tendrás que cambiarte algunas veces al día según el flujo. Muchas chicas no sienten dolor durante su periodo, pero a otras les puede doler la cabeza, el estómago o pueden sufrir de cólicos. Un poco de ejercicio, un baño caliente o una almohadilla térmica podrían ayudar. Es normal que te sientas nerviosa por tener tu periodo, pero también puede ser emocionante. Después de todo, tu cuerpo está haciendo justo lo que debe hacer. Vine lo más rápido que pude. ¿Qué pasa? Ah, Jim, estoy bien. Solo es mi periodo. Pero ya estoy lista. Muy bien, chicos, hasta la próxima y no olviden visitarme en amaze.org. O vayan a mi canal de YouTube para ver más. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.